Una mujer embarazada con severo dolor abdominal. Doctor, acaba de llegar esta paciente a la sala de emergencias. Está embarazada, tiene muy severo dolor abdominal. Creemos que tiene un ectópico. El sonograma muestra una imagen sospechosa de que tiene un ectópico. ¿Qué es un ectópico? Un embarazo fuera de lugar. ¿Qué es fuera de lugar? Fuera del útero. Por lo general, ¿dónde? Por lo general, en las trompas. Más adelante, ahí está. Aquí están las trompas. Estas son las trompas. Cuando el pene entra aquí y los espermatozoides llegan en la eyaculación del hombre, los espermatozoides suben. Se vienen por acá y encuentran más o menos en este punto al óvulo. El óvulo que es lo que produce la mujer en sus ovarios, que se fecunda con el espermatozoide producen el cigoto, que es la unión del espermatozoide y el óvulo. Y ahí está el inicio de un nuevo ser humano. Ese cigoto, así se llama la unión del espermatozoide con el óvulo, comienza a viajar a través de esta zona. Viaja por varios días y se implanta en esta zona que se llama endometrio, que es la capa interna del útero y allí comienza a crecer. Eso sucede normalmente en una trompa normal. Pero cuando la trompa se ha infectado y se ha inflamado, el lumen, es decir, el espacio interno se cierra por la inflamación. Y al cerrarse, el espermatozoide, que es muy pequeñito, alcanza a pasar para allá. Pero cuando se une con el óvulo, y el óvulo es muy grande, uno lo puede ver a simple vista y comienza la migración hacia el útero, se traba. Se traba en un conducto que está cerrado, en un conducto que está cerrado por inflamación. Y se queda ahí. Se implanta ahí y comienza a crecer ahí. Eso es un ectópico. Así que el ectópico es lo que le ha producido a esta mujer dolor abdominal severo y llega a la sala de emergencia. La tenemos que llevar a la sala de operaciones. Le ponemos un tubo por el que hay una cámara y resulta que encontramos esto dentro de su abdomen. Un ectópico. ¿Qué es el ectópico? Bueno, esta es la trompa o parte de la trompa inflamada, teniendo adentro un nene que tiene cuatro, cinco, seis, a veces hasta siete semanas. La trompa es un tubo delgadito y si se ensancha, se rompe. Y si se rompe, comienza a sangrar. Y si comienza a sangrar, la primera causa de muerte en los Estados Unidos durante el primer trimestre del embarazo son los ectópicos. Se mueren un buen número de mujeres porque el sangrado es severo y porque una vez que se rompe, eso es lo que uno encuentra dentro de la cavidad abdominal. Un montón de sangre producto del ectópico que se los voy a mostrar. Probablemente aquí está. Aquí lo que se ve son la trompa totalmente inflamada. ¿Inflamada por qué? Por un proceso infeccioso. ¿Cuál proceso infeccioso? Gonorrea, clamidia. Doctor, así que usted me está diciendo que si yo tuve un ectópico, yo tuve una infección sexualmente transmitida. Bueno, esa es la principal causa, no la única, por la cual las trompas se pueden inflamar. Pero en la mayoría de los casos, esa es la razón.